¡Hola carubines! Hoy vamos a estar jugando Anthology of Fear, es el demo, a ver qué tal es y bueno, sin más comenzamos. Ok. No creo que deba estar el volante ahora. Ok, pero ¿cómo me bajo? Ah, ok. 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 Ok, está como todo muy solitario, ¿no? Ok. Se ve alguien ahí, ¿no? Son como maniquí, ¿no? Ok. ¿Y la cabeza? ¿Y la cabeza? ¿Y la cabeza? Ok. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hola, buenas! Ok. No me siento tan bien mirando ese teléfono. Tengo la sensación de que debería mantenerme alejado. Ok. Ok. Y ahí con esto, ¿qué debo hacer? Ok. Ok, esa muñeca no estaba Adelante Hola Ok 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 ¿Qué necesito? Ok Necesito el... El bidón que estaba en el auto ¿Se recuerdan? Y ya no está el maniquí Por Dios Ok ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Hola! ¡Ay Dios mío! ¡Corre! ¡Qué mal rollo de verdad! ¡No! ¡No manches! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ay perdón! ¿Dónde tenía que poner esto? Aquí Ok ¡Ay! ¡No manches! ¡Wow! Estamos recién empezando Y ya se viene Un poco ahí ¿No? Ok ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Dice Echa un vistazo al lugar Vamos a echar un vistazo al lugar ¡Ay! ¡Ay! Ok 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 Son las tres cero tres Ok Dice solo alguna herramienta de pintura Y esas cosas Ok 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 En todos los relojes son las tres Y algo Como para esconderme, ¿no? Ay, no Si es así, ya sabemos que se vienen cosas No tengo linterna No Que siento que está todo muy oscuro O quizás Había que tomar una linterna Y yo la pase por alto Ok ¡Abre! ¡Ya te caí, alguien ahí! A ver Definitivamente este no es el lugar para relajarse Bueno Yo no insisto Yo no insisto Ay, no Préndase, mi hijo Ay, Dios mío Es que, yo no es el lugar para relajarse Siento que debería tener una linterna Pero, yo no es el lugar para relajarse , yo no es el lugar para relajarse Ah, qué maravilloso, por fin Bueno Ay Dios, esto me da muy mal Espina Ok Ahora sí voy a poder Ver aquí Ok, es como para Esconderse, ¿no? Que hay mucho Ok Ay, ay Dios No manches Tú no te muevas Tú no te muevas Ok ¿Me escuchas? ¿Se escucha alguien atrás mío? ¿Se escucha alguien atrás mío? Dice No sé qué esperar Quizás debería intentar activar esto ¿Cómo lo activo? Eh, disculpa Porque me he encerrado en el cuarto ¿Cómo apago esto? Disculpa, dame permiso Oh No manches No manches No manches Con permiso Ay, no Ok Hola Hola Exactamente Ay Dios mío Ay Dios mío Y ahí hay otra No manches Ya no está Ya no está Ok Ok Esto no estaba recién ¿Vale? Muchas pinturas, ¿no? Dice, ¿qué demonios fue eso? Mi cabeza está jugando conmigo Bueno, eso no lo había molido Ok, hay mucho que hacer Con permiso, mis cielos ¡Ay, Dios! Ok No manches ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Ok Dice Encuentra a tu hija Ok 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 I love you ¿Qué es esto? Hay que encontrar Creo que los daditos No revisé aquí en el mueble Quizás hay alguno Exacto Y en el otro No Lo que sí me he fijado Es que hay muchas pinturas, ¿no? Me faltarían dos dados Ok Aquí encontré uno Y más pinturas Dice... Mami Mami, mira ese conejito blanco Está brillando Ok 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 Y... 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 Siento que hay algo que tengo que saber para el nombre de la persona o alguna contraseña. Partiendo, a ver. Encuentra a tu hija y no sale nada más. El conejito no mira a decir nada, a ver. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, este cuarto está... La puerta... Este cuarto está al revés, literal. ¿Qué es esto? Yo veo eso y salgo corriendo por mi vida. Ok. 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 Otro cosas que tengo que... Acá no hay ninguna. A ella, ¿qué le gusta... Ok. Ok. Se veía como alguien ahí, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ok. Esto se empezó a poner un poco loco. Ok. Ay, Dios. No. No. Lozoraba. Entret Son. No. No. un sonido de lluvia, pero esta vez no fue su lluvia. Ok, estos dibujos. Ok, la televisión desapareció. Ok, acá hay otro dibujo. Ok, que terror, no manches. Me siento como no sé. Creo que en cualquier momento me va a saltar algo en la cara. A ver. Ok, acá hay otro. Me faltaría creo uno, si no me equivoco. Ay, Dios. Ok, mira donde esta la pinche tele. Ella ni me cuenta, me dijo. Ok, Pink. Ok. ¿Dónde estaba ese baño? Yo no me acuerdo de ese baño. ¿Dónde estaba ese ojo gigante? No, era aquí. No. 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 No, estoy devolviéndome. Era por acá. Era por acá. Era... Era por acá. Acá era. Ok. Ok. Hola, ojito. Creo que ahí van. Eh... Sí. Ay, Dios. No. 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 Entonces... Ok, no Ok, no sé, pero Tengo la sensación de que este es el primero ¿No? A ver, vámonos con este Ok No Bueno, ya sabemos que este y este 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 y este Ok Ok ¿Y ahora qué sigue? ¡Ojeto! Don't forget how it really meant It was your fault It was Emily's fault You both made me do this Do you remember? Ay no manches, que mal rollo No Ok, no veo nada Ok Ok Oh Dios Ok Espero les haya gustado el juego, Kerouines Y nos estaremos viendo en una próxima Así que bye bye No manches Adiós.